...sí, bueno pues... ...ahora sí, estamos con Francis... ...un componente de Marguan... ...muy buenas noches... ...y enhorabuena por esta actuación tan bonita... ...muchas gracias, muchas gracias... ...ya veremos a ver qué tal... ...ha aparecido por ahí, preguntaremos ahora... ...bueno, muy emotivos como siempre... ...pero este año si cabe más todavía... ...por esas letras dedicadas a un componente, ¿verdad?... ...sí, el propio Paso Doble lo hice... ...hemos adaptado las primeras dos cuartetas del Paso Doble... ...para poder cantar el que hicimos ya el año pasado... ...pero, pues bueno, pues las cosas que pasan... ...no lo pudimos cantar y... ...y no queríamos dejar... ...pasar más tiempo sin poder cantárselo... ...y bueno, hemos hecho ensayos aparte... ...y escondiéndonos un poco de él... ...diciéndole que tal día no ensayábamos... ...para poder montarlo y ahí está el resultado... ...seguramente no sea un Paso Doble de una calidad exquisita... ...pero cuando uno está muy emocionado... ...es muy difícil cantar y... ...él no lo sabía, no tenía ni idea esa emoción... ...ni idea, ni idea, ni idea... ...no tenía ni idea, o sea, nada de idea... ...¿y el motivo de por qué se lo habéis dedicado? ...pues hombre, porque mira, para nosotros... ...yo llevo ya unos años... ...pero para nosotros es un referente... ...José Luis y el Pleura... ...son 25 años los que lleva... ...ininterrumpidos en el carnaval... ...y ahí lo ves... ...seguramente sean de los más... ...gracias a Luis... ...de los más veteranos que hay en el carnaval... ...yo apostaría que sí, así son... ...Juan Pablo y José Luis... ...que llevan unos 26 o 27... ...el otro 25 o 26... ...desde 1997, el debut de Marguam... ...sí, pero ellos ya venían del Guatinay... ...ellos dos venían del Guatinay... ...son fundadores del Marguam... ...pero ya se pegaron... ...sus añitos, unos 12 creo... ...con el Guatinay... ...entonces... ...bueno, los homenajes hay que darlos en vida... ...luego ya... ...de nada vale... ...bueno, y habéis querido recordar también... ...lo que pasó el año pasado, ¿no?... ...que os descalificaron por plagio... ...lo hemos hecho en un cuplé... ...creo que el resto de la actuación... ...no hemos dedicado a lo que hemos hecho... ...creo que además tiene su chiste... ...el comparar el nombre del rey... ...con Juan Carlos Aragón... ...que supuestamente copiábamos... ...y nada más, no... ...creo que no se... ...desde luego nadie podrá decir... ...que hemos venido reivindicando nada... ...sin rencor, sin rencor... ...porque de eso no se trata... ...bueno, predicadores del carnaval este año... ...sí... ...¿esto que... ...cómo surge esto, esto que significa?... ...esto surge así un poco... ...llevamos, mira... ...en las faldas llevamos los 495 nombres... ...de todas las agrupaciones... ...que han formado parte del carnaval de Badajoz... ...desde 1981 para acá... ...todas, distintas... ...que te tienes que buscar... ...si eres de una comparsa del año catapum... ...y pensamos que había que darle un homenaje... ...al carnaval de Badajoz, que ya está... ...qué bonito... ...pues eso es un poco lo que pretendemos... ...vente aquí que... ...durante cinco días se te olvidan los problemas... ...aquí solo se llora una vez... ...es de mentira en el entero de la sardina... ...porque hay que ver... ...todos los pecados con una comparsa se quitan... ...son preciosos... ...esa es la idea... ...luego habrá que ver... ...habrá que ver si hemos sabido transmitirlo... ...y nosotros lo tenemos... ...súper claro y esa es un poco... ...la película... ...muy complicada como siempre... ...nosotros no hacemos tipos muy al uso... ...lo inventamos... ...hablo mucho verdad... ...contáis con que efectivamente tenéis otro estilo diferente... ...¿verdad?... ...quizás le dais más importancia a la voz... ...al sentimiento que al propio humor... ...puede ser... ...no es que se le dé más importancia... ...a ver... ...hacer reír es muy complicado... ...es algo que está reservado a... ...podrá decir que no lo intentamos... ...una vez te sale mejor... ...una vez no te sale tan bien... ...pero siempre... ...nosotros intentamos ser la murga... ...que ha sido Marwan siempre... ...hay quien la definía con murga con... ...no te quiero mentir... ...con muy buenas voces... ...y grandes dosis de humor... ...bueno pues... ...siempre se intenta mantener esa... ...esa línea antigua de los primeros... ...de Marwan... ...unos años están más graciosos... ...otros años menos... ...estos tipos son muy complicados... ...escribirles cosas para llegar al tipo... ...y poder... ...porque es muy difícil... ...pero bueno... ...y luego hacer reír... ...no ha hecho... ...es muy difícil... ...hay que saber hacerlo... ...porque si no pecamos de ordinarios... ...verdad... ...si no puedes cometer el error... ...primero no se ríe nadie contigo... ...y segundo... ...reírse un poco ya de... ...lo de toda la vida... ...eso que nosotros no... ...lo sabemos, lo sabemos... ...por nada... ...nos gusta mucho también... ...vuestro estilo Marwan... ...esperamos veros en la semifinal... ...y buenas noches... ...que lo paséis bien... ...muy bien, muchas gracias a vosotros... ...gracias a Francis... ...bueno pues... ...era Francis de Marwan... ...y ahora ya saben... ...que vienen los murallitas... ...una murga también muy esperada... ...causa gran expectación esta noche... ...porque ha estado dos veces ya en... ...en la final del concurso... ...si ustedes recuerdan... ...el año pasado... ...se disfrazaron de angelitos... ...y quedaron los cuartos... ...se llevaron un cuarto premio... ...y en otra ocasión... ...se han llevado... ...bueno pues... ...más premios muy altos... ...es una murga como les digo... ...ya consolidada... ...llevan 13 años... ...en el carnaval... ...debutaron en el año 2002... ...y el disfraz este año... ...es una sorpresa... ...solo nos avanzan... ...que son... ...la alegría de la huerte... ...no nos han querido decir nada más... ...así que habrá que esperar a la actuación... ...para comprenderlo... ...nada, con ellos les dejamos... ...con los murallitas... ...que disfruten... ... ...